¿Qué es el estilo de David? Porque David Ortiz, el anterior, era un tipo brillante que nosotros seguíamos, el tipo de los honrones, el Big Papi, el Boston, la vaina, pero ha tenido muy mala asesoría en los últimos meses, David. Y bueno, pues hubo una situación ahí por otro tema del hijo. Lo primero. Pero, mira, es muy difícil porque uno tiene que, el medio de comunicación, no todos te van a pasar la mano con un paño tibio, eso no es así. No está obligado a ningún medio a pasarle la mano a ningún deportista. Solo está obligado a informar. Bueno, si usted se cayó de un motor y usted es un deportista, bueno, Riquelme se cayó del motor. Eso es la noticia. La opinión que tú le puedes agregar a esa noticia es otra cosa. Pero David se molestó y lo descalificó y le dijo un par de cosas. Yo ni siquiera voy a mencionar el medio ni lo que dijo David. Por mi parte, podemos irnos a la próxima porque estamos hablando de algo que ya también. Algunos clubes de la Liga Dominicana de Fútbol ya han comenzado las prácticas. Incluso decirte, menos ayúdame aquí, decirte que además de que comenzaron las prácticas, lo han hecho realizando pruebas del COVID-19. Nosotros estamos en el plan de hacerlo esta semana y dependiendo de los resultados de esas pruebas, entonces podríamos comenzar también los entrenamientos del equipo. Sí, correcto. Y tú sabías que ya se tenía previsto que era para el próximo o para el pasado 8 de julio que los equipos iban a comenzar sus prácticas y como tú mencionas, algunos han comenzado ya y ha sido una decisión opcional de cada club del hecho de comenzar sus entrenamientos. Tú sabías, Junior, que hablando sobre el béisbol invernal de la República Dominicana, los Toros del Este han realizado el movimiento que para mí ha sido el más importante, sin lugar a dudas, durante la temporada muerta que ellos han realizado y es el caso de anunciar el regreso de Peter O'Brien, quien fue el jugador más sobresaliente de la temporada pasada para el equipo de los Toros del Este y también en el regreso del receptor Jonat Hain, quien es que vemos ahí en pantalla con miras a la próxima temporada. En el caso de Peter, Junior, fue el más valioso en la temporada regular, fue líder en varios departamentos, incluso en el de cuadrangulares, donde conectó nueve cuadrangulares en la temporada regular y sin duda, fue un jugador que aunque tuvo sus bajas, pero no fueron tan significativas comparándolo con el rendimiento y la importancia que tuvo Peter para el campeonato del equipo de los Toros del Este. Sí, es un tipo brillante, es un tipo que no traerlo significaría negativamente mucho, pero lo más correcto es traerlo de nuevo y es un pelotero de esta liga, porque él no va a jugar con Atlanta, él está con los Bravos. Él no va a jugar este año, es muy difícil, por lo que va a tener todo el camino abierto para jugar desde el principio. Recuerden que él terminó inclusive en la serie del Caribe, fue un refuerzo de los de verdadero refuerzo de la liga dominicana. Hace mucho que no vemos un refuerzo como ese. No, y con el poder que mostró Junior, porque nueve cuadrangulares en la liga dominicana, quiero que me corrijas, hacía también un tiempo que no habíamos visto eso, no solamente en un jugador nativo, sino también en un refuerzo. Claro, claro, los importados son más difíciles porque los importados terminan yéndose antes, se van el mes de noviembre, no terminan, y eso es correcto, tu apreciación. Bueno, en otra información decir que las grandes ligas ya están dibujando el panorama, están trabajando fuerte en lo que tiene que ver con el cuidado de la pelota otoño-invernal. Ya enviaron el protocolo, es muy parecido al de grandes ligas, pero, porque recuerda, que aunque sea la liga de invierno dominicana, juegan muchos peloteros que pertenecen a las organizaciones de grandes ligas. Entonces se cuidan esos peloteros, que el protocolo se cumpla, pero hay algo. Y es lo que dijo Don Viterio en una conversación conmigo hace poco. Entonces, ellos van a esperar que siga transcurriendo el tiempo porque lo más probable es que las cosas mejoren hasta que comience la pelota en octubre 30. Y si mejoran, entonces las restricciones mayores se pueden manejar diferente porque ya no hay tantas regulaciones que cumplir porque el virus, hemos llegado a planar la curva, que es lo que entendemos. Ahora mismo, si esta mañana se reportan 2.100 casos y de los 2.100 casos hay 900 positivos, eso es un cuarenta y tanto por ciento muy elevado, no hay forma de hablar de minimizar el protocolo, ahí no. Pero cuando se realicen 3.000 pruebas y tengamos 200 casos positivos, 100, entonces estamos hablando de que estamos venciendo el asunto. Pero más que todo estamos orientando al ciudadano a que ayude a minimizar esta pandemia, a que no sea tan dañina. El ciudadano común y corriente como usted y como yo, que debemos cumplir con un protocolo de aislamiento, de estar solo en casa, de no estar aglomerándonos con más personas que no tenemos contacto diario. Esa es la clave. Por eso tenemos que seguir trabajando en la parte emocional y mental de cada ciudadano, es trabajarle la mente. Yo no sé, en algún momento yo creo que vamos a lograrlo. Que la gente entienda que no podemos estar en las calles como si no está pasando nada, porque está pasando algo muy serio en la República Dominicana. Eso es correcto. Y tú sabes que dentro del protocolo que ha manifestado las grandes ligas con lo que tiene que ver con el béisbol invernal, entre ellos está que cada jugador tendría entonces que presentarse con una temperatura de menos de 39 grados Celsius para cada partido también. Sí, claro, es que más de 39 tiene 7. Claro que sí. Y también, ¿verdad? El uso de debates, en este caso de la pechera para los receptores, todo eso debe ser privado. O sea, no se va a poder compartir como se hacía regularmente, ¿verdad? Con algunos jugadores y ese tipo de cosas. O sea, también van a tener que usar mascarillas. En este caso, como ya comentábamos ayer, los dirigentes, también los coax, en este caso los árbitros, también tendrán que usar mascarillas entre otros jugadores. Para las discusiones, Junior, será un poquito más difícil. Para las discusiones cuando hay, ¿verdad?, entre jugadores, con unos árbitros, tendrán que tener una distancia de por lo menos 6 pies, en este caso, para cada discusión, que es donde yo digo que sería un poco más difícil, porque son situaciones que muchas veces no se pueden manejar, en este caso, por parte de algunos dirigentes, ¿verdad?, o algunos peloteros. Va a ser difícil, Ricky. Todo ha cambiado para ti y para mí. Fíjate que, de hecho, yo no he vuelto al estudio. Que pretendo hacerlo pronto, muy pronto, ir al estudio, porque necesito volver a la... No a lo normal, porque nada va a ser normal, pero por lo menos intentar no quedarme con tanto temor con este asunto. Ya yo creo que es suficiente el tiempo. Vamos a comenzar a ir al canal muy pronto. Como te dije al principio, nada es igual, nada está... Bueno, ese es el programa de mi buen amigo Romero Ortega. Pero es cierto, nada va a ser igual que antes. Tenemos que adaptarnos y saber que las cosas han cambiado. Yo hoy, mañana estaré... Estuve ocupado hoy, mañana también. Mañana es muy probable que comparta contigo menos tiempo por el programa, porque estaré visitando a otro médico. Me toca... Cambiamos el tratamiento y estoy en otras cosas. Por lo tanto, necesito mañana ir a verlo. Pero igual, vamos a tener que darle las caras a la situación. Enfrentarla, cuidándonos mucho. Pero, por ejemplo, en mi caso, ir al estudio, al canal protegido y venir para mi casa desde que termine el programa, porque no tengo ninguna necesidad de quedarme en la calle. ¿Tú estás entendiendo lo que te digo? Eso es correcto. Es una cosa muy simple, muy sencilla. Terminaste. Vete para tu casa, vete para tu familia, para que no la pongas en riesgo. Riquelmi, déjame comentarte que Toronto ha tenido tres noticias de mucho interés en los últimos días. La primera fue cuando se supo que podrían ser multados con $750,000 y hasta ir a la cárcel por un tiempo a los jugadores de los Blue Jays que sean vistos fuera del estadio o fuera del hotel donde se van a hospedar. Claro, eso es sin el permiso que necesitan para estar en la calle. Porque si usted va para el supermercado, usted va para la farmacia, usted va para algún lugar, le van a dar un permiso que usted podrá salir, que usted no es un preso. Pero hay un cuidado que si usted no va a hacer nada, no puede estar en la calle. Porque en Canadá no es un asunto del equipo de Toronto. Es un tema de la ciudad, del país canadiense, de una nación que se está cuidando, que no quiere que le pase como está ahora mismo en California, en los Estados Unidos, que ya comienza a incrementarse de manera increíble la parte del virus. Y ahí está afectado Los Ángeles Dyers, Los Angelinos, está Los Padres, está Oakland y está San Francisco. Cinco equipos de béisbol que se van a ver afectados en el estado de California. Porque ya van a comenzar a poner reglas más drásticas que las que están. Y Toronto, a raíz de eso, los peloteros han dado el grito, que pues ven acá, pues acá es difícil. Están pensando jugar su temporada en un estadio en los Estados Unidos y no en Canadá. Señores, que es distinto. Canadá y Estados Unidos no es lo mismo. Son diferentes naciones y hay reglas diferentes. Entonces, no es algo oficial, pero están pensando irse a Estados Unidos para tener menos regulaciones y eso. Y por último, la tercera noticia, y para mí una muy sentimental, es que el equipo utilizará en un parche con el número que utilizó Tony Fernández en la camiseta a partir de la próxima temporada o por la próxima temporada, haciendo honor a nuestro pelotero dominicano, fallecido, ídolo de tiempo. Sí, muy merecido, Junior, porque en el caso de Tony fue un tipo que ha dejado su legado en esa franquicia de los Blue Jays de Toronto en 12 temporadas, donde batió casi 300 y acumuló varios récords, donde impactó en ese equipo de los Toronto Blue Jays. Y bueno, ahora se le va a rendir un homenaje, lamentablemente, después de muerto, que falleció, me parece que fue en el mes de enero de este año, pero siempre va a vivir esa memoria, ese legado que dejó el nativo de San Pedro, de Macor y Tony Fernández en el equipo de los Blue Jays de Toronto. Sí, Tony Fernández, algunos hablan de si tenía los números para el Salón de la Fama, otros se quedan pensando, wow, y tanto así, Salón de la Fama. Bueno, yo creo que no. Yo creo que tal vez Tony fue un excelente pelotero, pero posiblemente la producción de los palos, de las remolcadas, las cosas, pero lo de Tony no está en juego, que fue uno de los mejores jugadores de su posición y que además, esa forma, ese comportamiento, Riquelmi, wow, qué clase de persona. Yo conocí a Tony Fernández ya en la edad más avanzada, recientemente, era asesor de los Tigres de Licey, era un tipo que estaba presto para, que estaba listo para servir, era una persona, wow, de verdad que me siento honrado al saber, identificado al saber que en la próxima temporada el equipo, aunque ya lo hace después de muerto, bueno, pues, es la cultura, es la tradición, no lo vean mal, no crean que es algo que debemos, caramba, sí, la cultura hay que cambiarla, pero no va a ser hoy, ni mañana, eso es poco a poco, y vamos a trabajar en eso, pero lo importante es que se va a recordar gratamente a Tony Fernández, el dominicano que falleció a destiempo hace prácticamente un poco más de un mes y que hoy lo recordamos, nativo de San Pedro, con mucho honor y alegría realmente por lo que hizo en vida, un tipo que fue un consejero, y si tú hablabas con Tony Fernández y le pedías un consejo, te lo daba, y si no se lo pedía, él te miraba, y la parte más interesante de Tony era lo humilde que era. Así es, y aparte de eso, Junior, antes de irnos a la pausa, una noticia positiva, haciendo un paréntesis, aunque no se encuentra aquí en nuestro guión para el día de hoy, es que el pelotero dominicano y de los gigantes del Cibao, en este caso, José Ciri, ha sido incluido por el equipo de los Giants de San Francisco, los gigantes de San Francisco, en su roster para la próxima temporada. Así que una buena noticia para el Rayo, José Ciri, que se encontraba, que fue dejado libre, en este caso, hace unos meses, por el equipo de los marineros de Seattle. Sí, fue colocado en waiver y fue reclamado desde ahí, es un proceso distinto, no es que lo dejaron libre, pero es un proceso distinto, lo escogen San Francisco, en el principio no lo incluye, en el roster de 60, que van a utilizar la temporada, pero ahora lo colocan. Recuerda que Boston Posty no va a jugar, y hay otros casos también que tampoco van a jugar. Y él es colocado en el roster de 40, e incluido también, por regla, por default, en el de 60. O sea, que él va a estar disponible para la próxima temporada, si el equipo lo necesita. Él debe viajar y debe mantenerse en las instalaciones del equipo, no necesariamente en el de grandes ligas, en caso de que no vaya a quedarse ahí, pero lo mantienen en un lugar donde se prepara para cualquier eventualidad. Tú sabes que antes de irnos a la pausa, leí anoche, y debo confirmarlo, a Emilio Bonifacio escribir en su cuenta de Instagram, respondiendo a una historia, que Washington lo había cortado. Eso puedo interpretarlo, que no va a ser el equipo del opening day, pero se va a quedar también disponible en el roster para cualquier eventualidad. Pero de principio lo que entendí en su cuenta de Instagram, en una historia, vamos a pedirle al menor que es una chequeadita, es que él dice, me cortaron, pero estamos firmes. O sea, eso es lo que entendí. Vamos a estar muy pendientes de eso, para entonces ofrecer más información. Enrique, antes de la pausa, hoy conversé con el presidente de la Unión Deportiva de la provincia de Duarte, el gran amigo, hermano mío, Héctor Castillo. Para nadie es un secreto que tengo una relación de amistad muy sana y muy estrecha con Héctor, a quien considero un gran dirigente y un gran amigo. Y bueno, pues, la intención de Héctor, como presidente de la Unión Deportiva, es darle el apoyo que necesita cualquier persona deportivamente hablando o institución, sobre todo para mediar en una complicación. En este caso, a través de la Unión Deportiva, que encabeza mi amigo Héctor Castillo, invitando a las autoridades actuales deportivamente, a todas, que va a haber una transición dentro de un mes, exactamente un mes y dos días, va a cambiar todo, quienes van a dirigir el país, ahora serán otras personas. Y se busca, el PRM en el San Francisco ha designado una comisión deportiva para que reciba la información necesaria de todas las instituciones del gobierno a nivel deportivo. No solamente aquí, sino en el país, pero aquí hay una comisión. Y Héctor está pidiendo que colaboren, que se reúnan, que se vean, porque es necesario para que no haya una transición traumática. Porque de que va a haber una transición, va a haber una transición. No van a estar los mismos. Va a haber cambios. Entonces, en el caso del Ministerio de Deportes, por ejemplo, solamente se está esperando que el ministro sea designado a nivel nacional y que luego el ministro designe a sus funcionarios en las diferentes ciudades y provincias. Pero mientras eso sucede, hay una comisión de deporte de cada pueblo, en cada partido, en el PRM en este caso, para que tome las informaciones de las actuales autoridades. Y aquí, por ejemplo, no está sucediendo, como que no se han puesto de acuerdo, como que no hay comunicación. Y está pidiendo Héctor Castillo la colaboración de todos los funcionarios deportivos en la provincia de Duarte para que colaboren con la comisión designada por el PRM. Un gran abrazo a cada una de las dos partes. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, continuamos hablando de grandes ligas. Hablaremos de voleibol, porque yo no voy a cansarme de repetir que necesitamos que el voleibol en este pueblo, en la provincia, se establezca como años anteriores. Y vamos a seguir ahí. Y algún día será. Porque el voleibol no tiene dolientes aquí. No tiene dolientes. Tenemos muchísimos años que no se hace un evento de voleibol, un torneo a nivel de asociación. Pero vamos a hablar después de la pausa. Un abrazo. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.